La prensa colombiana analizó la previa del duelo ante Bolivia en el Alto. La Selección Colombia deberá afrontar el partido a 4 Ney 150 metros sobre el nivel del mar, durísimo para los de Lorenzo. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, arrancamos con todo el contenido mis amigos. La Selección Colombia se enfrentará a la Selección de Bolivia, el jueves 10 de octubre, en el partido válido por la fecha 9 de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA del 2026. Este partido tendrá como novedad que se jugará en el Estadio Municipal de El Alto en la provincia de Murillo del Departamento de La Paz a más de 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, el de mayor altitud avalado por la Conmebol para acoger competencias internacionales. Este será el segundo duelo de la actual eliminatoria que acoja a la Selección Boliviana, luego del partido ante Venezuela, disputado el 5 de septiembre y en el que se impusieron los locales 4-0. La Federación Colombiana de Fútbol envió una avanzada a la sede del encuentro para organizar la logística de viaje y buscar mitigar al máximo los efectos físicos en los futbolistas de la altura. Esto obligó al staff del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo a hacer algunas exigencias a los bolivianos una vez llegue la delegación de jugadores concentrados para estos duelos. Sin embargo, estas peticiones no cayeron de todo bien en los locales que se vieron sorprendidos. Estos serían los requerimientos según Blog Deportivo, Germán. Hubo dos hechos destacados, el primero en un partido en Venezuela, en donde la Vinotinto se impuso 1-0, luego de que Argentina y Uruguay se quejaran de que en Puerto Ordaz los integrantes de ambas delegaciones habían sentido que se les había alterado la alimentación. Esto obligó a que la tricolor extremara medidas y montara una vigilancia privada, de nacionalidad argentina, en el hotel de concentración. Una de las versiones comentada por Javier Hernández Bonet apunta que durante la concentración una de las trabajadoras entraba con una jarra de jugo. En la noche anterior del partido se coló a la concentración y al percatarse de lo sucedido, los miembros de seguridad le retiraron la bebida y la sacaron del recinto. El segundo hecho fue para un partido contra Argentina. La amarilla hizo una concentración larga en Pilar, en el Gran Buenos Aires. La Federación Colombiana de Fútbol optó por no aceptar ni la seguridad, ni el hotel, ni el transporte que le recomendó la Asociación de Fútbol Argentino. José Néstor Pekerman había adelantado gestión para contratar otros servicios de su plena confianza, además un equipo de investigación. Estos fueron los encargados de alertar que Teófilo Gutiérrez sería buscado por las autoridades argentinas el día de partido, pues tenía pendiente una multa por conflictos durante su paso como jugador de Racing Club. Antes de que llegara la policía, la Federación Colombiana de Fútbol saldó el pendiente. Yo no le conté la de él en Quito, en Quito. Pero no seguías. En Quito jugamos contra la selección de Ecuador, yo conté esa historia. Jugamos en Quito, que Quito es un poquito alto. Quito es como casi Bogotá. Porque son muy malos por eso. Quito, jugamos la eliminatoria allá, y el pibe en un balón. Esa cancha es una de las más rápidas de Sudamérica, la cancha Quito. Porque la bajan más, para que el balón corra al Nacional de Quito. Y cogió el pibe, y me metió un pase, y ese balón salió disparado. Y yo, y no, yo me quedé parado. Y se quedó mirándome el pibe. ¡Eche, pelado! Y yo, mono, tirame los pies, ese balón, lo pido aquí en la altura. ¡Eche, te pido un taxi, te pido un taxi! Pero venga, le digo una cosa. Todo lo que dicen con respecto a la altura es absolutamente cierto. Pero Colombia es mejor equipo, tiene mejores futbolistas. En esos empatamos el partido. Listo, ellos nos ganan en la altura, que a ellos también les afectan. Yo los he visto a ellos, en los segundos tiempos, liquidados, y en un desorden monúmero. Y si van perdiendo, de pronto por ahí Colombia va y liga un gol. Y se ponen ventaja, y si ellos se ponen perdedores, los he visto, pero en el peor de... Porque los malos son, y perdiendo, peor aún. Lo que pasa ahora es que ellos muchas veces no se ayudan tampoco tácticamente. Por eso, porque no. Porque tienen el nivel cognitivo, ni la calidad de nosotros. Tienen un sistema de fútbol. Tiene que no viene a Venezuela, ¿no? Por eso, si tuvieran un sistema ordenado. Sí, pero Venezuela es un equipo. El partido que pierde, el partido que pierde con Colombia. Creo que fue entre dos. ¿Cuándo? ¿Qué hizo gol? ¿Qué hizo gol? El Cardona, que lo puso más los morenos. Creo que fue entre dos. Colombia le ha ganado como 2-0. Ah, sí, 3-2. Y empataron un partido increíble. Sí, sí, sí. Los dos. Y se fueron, y mire cómo los cogió Colombia. Tres contra uno. Partido que lo empatan en el minuto 90. Yo ya, el punto me sirve. Son muy limitados. Entonces, esas cosas las tienen ellos, que hay que aprovecharlas. Pero, a uno lo iguala y lo acapara, es la altura. Pero, pero ya me pregunto. Pero, pero hay que tener algo ahorita en cuenta, y es que este técnico, ¿qué está haciendo? Está llamando a jugadores que entrenan constantemente, que entrenan todos los días. Pues, está poniendo casi a todos los de Olvi Reddy, el de Bolivia. Olvi Reddy va allá, en el alto. En el alto, sí. Sí, porque no tenemos el visto de llamar a los que van a la altura y no los ponen. Pero, Óscar Villegas está haciendo eso, tratando de poner jugadores de Olvi Reddy. De Olvi Reddy, que trabajan. Olvi Reddy o John Duran. Constantemente. Allá va mi siguiente pregunta. Sí, para todos. Pero, pero desde la parte individual puede que sea mejor. Pero, por eso estoy hablando que está llamando a varios que tengan ese conocimiento del entrenamiento diario y solo le mete a otros 3, 4 del Bolívar y ahí ya habla un equipo más competitivo. Y además Colombia es un equipo bien cohesionado colectivamente hablando. Ese es otro punto a favor de Colombia. Sí, pero yo pregunto. Usted pone a Luis Díaz, que técnicamente es un jugador que en la play se lo ponen, póngale, 8 o 5. Y lo pone en el alto, ¿cuánto le ponen? Digo yo, que, o sea, de 1 a 10, ¿cuánto pierde de su capacidad normal un buen jugador en condiciones anormales? ¿Estaban 8 o 5? Sí. ¿A cuánto quedaría? ¿La miltana? 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 Pero si le hubiera ido bien en ese primer tiempo, estoy muy seguro que vuelve a poner ese trío en... ¿La miltana? ¿La miltana? ¿La miltana? ¿La miltana? Es que el invento ya sé cuál fue, entre comillas, pues, por llamarlo así, que todos dijimos pongamos a Sinisterra, que por la punta y vamos a destrozar la defensa de Perú, que nos damos... ¿No salió el invento? Pero el cambio fue por James. No, por eso, pero por poner a Sinisterra, que porque Sinisterra era una flecha y que iba a abrir la empresa de Perú. Y que James no había jugado, y James entró en la segunda parte y James fue el que destrabó. Pero fue por darle un poquito más de días a James de que se pusiera bien, para que llegara mejor al partido. Y ahorita mismo James sería titular en este partido específicamente, que digamos que lo que estamos, para mí sí, porque dentro de las opciones que están dando de Carrascal y Quintero, para mí Quintero, es un gran jugador en Selección Colombia, digamos que no ha tenido el rendimiento que sí se le ha visto en clubes. Pero en este partido específicamente, en La Paz, primero, no es un hombre que haga el desgaste o que si pierde la pelota, sé que no lo van a hacer en Bolivia, pero que tenga esos recorridos adicionales. Y si es en el alto, mucho menos. El último partido de Quintero en Liga Argentina fue Racing Platense, jugó 78 minutos y bastante discreto, muy discreto. O sea, no estuvo... Pero mencionemos el anterior. Mencionemos el anterior. Claro, pero el buen nivel de Platense también, hay que decirlo. No, pero mire, el peor primer tiempo de Colombia... ¿No juega? El peor primer tiempo... No juega, para mí tampoco. El peor primer tiempo de Colombia ha sido el de Lima. Eso es el peor primer tiempo que ha tenido Colombia con Lorenzo. O sea, el equipo perdido. Y me acuerdo que Pacho dijo, no, Colombia no sabe jugar sin James. Ese fue el titular de Pacho ese día. Entonces, yo creo que ya Lorenzo se dio cuenta que ese experimento no le salió. Lo que pasa es que este es un partido especial. Nosotros no hemos aprendido a jugar sin James. Pero no creo que él tome esas conclusiones porque sin James y con ese 3 también se le ganó a Alemania. Claro, exacto. O sea, fueron circunstancias de juego que el equipo no jugó bien. O sea, pero lo reemplazó por un jugador de su característica, Mau, no por Sinisterra. Es que ahí, primero que todo, no puso a James y lo reemplazó por otro jugador. Pero por eso Lucho, o sea, cuando se le ganó a Alemania, se ganó con el mismo sistema que se utilizó contra Perú. Solo que no funcionó bien. No funcionó bien. ¿Por qué? Porque Perú también apretó bien a Colombia. Pero Mau, ¿tú crees que Colombia... Porque los jugadores estuvieron equivocados. Mira, afortunadamente este es un tema que nos genera una multiplicidad de opiniones y de conceptos. Todos somos un poco técnicos de la selección. Ustedes que lo jugaron, nosotros que lo comentamos. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos del video informativo. ¿Qué opinas sobre las exigencias de la selección Colombia en Bolivia? Déjanos saberlo en la cajita de abajo y ya sabes que, como siempre, nos vemos en un siguiente contenido.